Música Gracias por continuar con nosotros aquí en La Cosa Como Es, Edith Febles. Hoy Edith está restableciéndose de un proceso agripal y por eso Itania María les acompaña. Como también nos acompaña hoy el doctor Ricardo Seintenfus, es brasileño, obrigada por estar aquí. Él es doctor en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y entre 2009 y 2011 fungió como representante especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Haití. ¿De qué nos va a hablar él hoy? De dos temas. El primero, vamos a hablar de situaciones generales en Haití, frontera, temas que nos interesan, temas que nos tocan, porque Haití y nosotros somos los vecinos más cercanos, por lo tanto, lo que es importante para Haití debe ser también importante para nosotros, la sociedad dominicana. Ese es un tema. El segundo tema del cual vamos a conversar es un libro que él acaba de editar, de sacar a la luz pública, La ONU y el cólera en Haití. Y recuerdan en el 2010, cierto, ese terremoto devastador, donde se presume que hubo muchísimo más de 10.000 muertos, vinieron los cascos azules, vinieron fuerzas internacionales, pero también vino el cólera, que también fue mortal, tanto para Haití como para nuestra República Dominicana, murieron casi 500 dominicanos y dominicanas y también casi 10.000 haitianos. De esto y más vamos a conversar hoy con Don Ricardo. Bienvenido y gracias por estar con nosotras. Gracias a la María por la invitación. Es un placer estar acá. Sí, aquí es un tema recorrente, un tema importante, porque desde 1986, cuando se va el dictador Baby Doc, el hijo de Papa Doc... Y a Meltaján Aristides. Desde 86 se intenta, con la constitución de 87, se intenta hacer con que la dictadura haitiana de los Duvalier se transfiere, se transita en dirección a la democracia. Haití, esta transición, si usted hace los cálculos, entonces hace más de 20 con 14, hace 34 años que estamos en transición. Larga, ¿eh? Al paraíso democrático y todavía no llegamos. Haití no llegó, muy larga. Y usted sabe que nosotros tenemos acá, en República Dominicana, pero en América Latina en general, una experiencia muy fuerte con la transición del poder, sobre todo militar, o el poder de un dictador para el poder civil, con la democracia representativa, ¿no? Es suficiente recordar lo que pasó en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, pero también en España, cuando salió del franquismo para la República Democrática Española. Sin embargo, ¿se podría percibir que en Haití ha sido un poquito mucho más problemático esa transición? No, es diferente en Haití. ¿Por qué? Porque la característica que se tiene en esas transiciones es que las fuerzas políticas son un pacto, un pacto de libertad, y que yo llamo de libertad y de garantías democráticas, que mira el pasado, ley de perdón, comisión de la verdad, amnistías, y está una parte del pacto, y la otra parte del pacto es mirar hasta adelante, vamos a ver cómo van a proceder, cuáles son las reglas para la lucha por el poder, lo que es normal, que en sociedades humanas organizadas se lucha por el poder, pero dentro de reglas. Pero Haití no lo hizo, Haití no hizo este pacto, y por eso que estamos a 34 años transitando de esta dictadura de Duvalier para la democracia que todavía, malgrado el hecho, que tuvimos elecciones en 2006, tuvimos elecciones en 2011, y ahora en 2016 siempre con problemas, sobre todo la de 2011 y de 2016. Y lo que pasa hoy, una estabilidad política terrible, una crisis socioeconómica enorme, una desesperación de la gente, una contestación del poder del presidente, o sea, todavía estamos muy lejos de estar en una sociedad estabilizada. Hace años un organismo internacional calificó a Haití como un estado fallido, ¿Usted cree que esa definición en ese momento los definió, para que la redundancia, y que hoy día seguimos en lo mismo? En el estado fallido hay muchas definiciones, Haití siempre estuvo ahí en el rol de los estados fallidos, hay muchas características. Yo diría que aún más de fallido es un estado ausente. Hay muchos aspectos de la actuación del estado, que el estado haitiano no se hace cargo. Por ejemplo, de 2004 hasta ahora, hasta 2017, la seguridad pública. La seguridad pública fue el hecho de los policías de Naciones Unidas, de los militares extranjeros, que traían el cólera, después vamos a hablar sobre esto. Y, por ejemplo, la enseñanza, la educación, 90% del sistema educativo haitiano está en manos privadas. Y que no puede acceder todo el pueblo porque es una educación privada. Y no tiene... Y cara. Es un círculo vicioso, entonces, de inequidades, de vulnerabilidades, de pobreza, y que hace que no salga Haití de esa situación. Yo creo que hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Yo diría que Haití... Yo voy a dar una definición que di en un libro que publiqué incluso acá por la Fundación Juan Bosch sobre los dilemas y fracasos internacionales en Haití. Que lo publiqué acá también. Yo creo que Haití hace el impensable, el imperdonable en 1804. Cuando Haití conquista no solamente la independencia, o sea, un territorio, conquista la igualdad racial y conquista el final de la esclavitud. Yo creo que estos tres pilares, estos tres elementos centrales de la independencia de Haití, hechos por los esclavos, no lo olvidemos, marca Haití en las relaciones internacionales y hace... Hay muchos ejemplos que todos los países dejen Haití de lado. Ricardo, me gustaría volver atrás de su discurso. Hablamos de la situación que hoy día impregna en Haití. Me gustaría preguntarle, esa situación hoy día, ¿cómo se ve, cómo se manifiesta en la frontera, en esos pueblos fronterizos de ambos países? ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, déjame decirte una cosa. Yo vengo de un país, Brasil, que tiene más de 15 mil kilómetros de fronteras terrestres. Entonces, en Brasil tenemos de todo. Tenemos fronteras cerradas en Amazonia, tenemos fronteras de ríos, tenemos frontera que pasa en medio de una ciudad. La mitad de la ciudad pertenece a Brasil y la otra mitad pertenece al otro país vecino. O sea, hay de todo. Hay muchas experiencias de fronteras terrestres en Brasil. Durante el régimen militar, las fronteras brasileñas eran consideradas como una zona de seguridad nacional. No había elecciones para los alcaldes, para los consejeros municipales. No se podía desarrollar económicamente nada. Pero ahora con la democracia no, se hace todo un trabajo de desarrollo fronterizo con, digamos, una legislación específica para la franja de la frontera. Que son 30 kilómetros de cada lado de la frontera. ¿O qué pasa con las fronteras donde los dos vecinos son muy desiguales económicamente? El vecino que es más desarrollado económicamente es como un imán. Atrae a la gente que está del otro lado de la frontera. Es natural, es normal. Yo diría que hace parte de la naturaleza humana. Hay muchos ejemplos. México, Estados Unidos. Totalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí en Europa, donde había, por ejemplo, países que estaban bien como Suiza, que llamaban muchos españoles, muchos italianos. Durante el franquismo, muchos españoles se fueron a Francia. O sea, eso es absolutamente normal. Al contrario, cuando dos vecinos son muy parecidos socioeconómicamente, no hay ese problema. Mira Estados Unidos y Canadá. No hay problemas fronterizos. Y partiendo de su experiencia y de su visión, me gustaría una valoración suya de cómo usted ve el manejo. Porque en este caso, Dominicana podría parecer que económicamente está mejor que Haití. No, parecer. Es, está. Bien. ¿Cómo ve usted entonces el manejo que damos de este lado a las relaciones con nuestro país vecino, Haití? Hay una conciencia que hay que tener. Uno es vecino para siempre, ¿no? Sí. Y hay que ser solidario, ¿no? Ahí no hay que, no, no me gusta este barrio, me voy a trasladar, voy a vivir en otro barrio, en otra ciudad. Acá no. Los países son vecinos, son vecinos contiguos. O sea, hay una línea imaginaria creada por el hombre. Es una idea de esa línea física. Creada por el hombre que separa, la línea política que separa los dos países. Bien. Es desarrollar, no solamente la frontera, pero desarrollar Haití y estabilizar Haití. Ese es el primer punto. Según punto. En cuanto esto no llega, porque esto lleva años por veces, décadas por veces, generaciones. En cuanto no llega, hay que los dos hacer un desarrollo conjunto socioeconómico de la frontera. En Brasil tenemos muchos ejemplos, con una legislación específica, con una carta para los comerciantes poder hacer comercio los dos, con cooperación del sistema educativo, del sistema de salud, con los comités de frontera. Los comités de frontera es un instrumento muy interesante de prevención de conflicto. ¿Quién hace parte del comité de frontera? Los cónsules que están ahí, que tienen jurisdicción. Dice que tienen que trabajar los cónsules en eso, no simplemente dando visas. No, no, eso es fundamental. Los cónsules y la sociedad civil organizada, que hacen reuniones a cada 15 días para prevenir problemas o cosas que están pasando. Y con la policía, con las fuerzas armadas, con representantes del Estado, de los alcaldes. Y esto, los comités de frontera sirven como amortiguador de los problemas. Sí, Ricardo, pero en este punto me gustaría quizás ser un poquito pesimista. Hay que ser. Hay que ser, porque había el diablo. Es decir, somos dos países, diferentes culturas, con una historia muy accidentada dominicana. Muy accidentada y que mucha gente retrotrae hoy día, que no salimos de ahí. Cualquier intento de un trabajo conjunto se ve como un intento de fusión de la isla. ¿Cómo manejar eso en este país? Pero, te llamaría, no una historia accidentada, una historia interpretada por algunos hoy como accidentada. Fíjate, tenemos Brasil, voy a volver a Brasil porque es el ejemplo que conozco mejor. Tuvimos problemas con casi todos los países de la región. Hoy Brasil no hace frontera con Chile y con Ecuador. Con todos los demás tuvimos que delimitar fronteras. Tuvimos que delimitar 15.000 kilómetros de fronteras. Por otro lado, tuvimos una guerra, la Tripsal Alianza, en el siglo XIX. Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, que es nuestro vecino. Una guerra que se murieron centenares de miles de personas. Y ahí, tú imaginas la carga histórica. Pero el pasado pertenece a los historiadores. Le podía pedir en este punto que quedemos aquí. El pasado pertenece a los historiadores. Vamos a una pausa y regresamos aquí en La Cosa Como Es.